Hola, un saludo desde Facilware.com Hoy vamos a ver un poco la comparativa entre varios programas varias aplicaciones para Mac que nos servirán para sincronizar archivos y poder trabajar desde distintos lugares haciendo una copia automática o semiautomática de esos archivos Bien, para ello vamos a comparar un poco el trabajo con FileSync y Dropbox y también veremos como combinarlos Bien, vamos a comenzar primero por lanzar FileSync Lo tenemos aquí Como veis tiene una interfaz muy sencilla, es un programa muy fácil de utilizar Lo tenemos aquí lanzado Y bien, lo que nos va a hacer FileSync es sincronizar el contenido de una carpeta con otra que tengamos Por ejemplo, yo aquí tengo creada la carpeta A, que la voy a abrir, está vacía Y la carpeta B, que también está vacía Voy a crear un archivo de texto Que va a ser, bueno, voy a poner algo Texto Archivo guardar como Y vamos a poner Texto A, lo vamos a llamar así Y nuevamente guardar como Texto B Vale, cerramos ya esto Y ahora vamos a meter texto A en A Y texto B en B Perdón Lo he metido en el USB Vale Tenemos texto A en A en la carpeta A y texto B en B Vale Pongamos ahora el caso de que estamos trabajando en, no sé, en cualquier documento, en nuestra oficina, en nuestro trabajo Que es A Y queremos que al final de la jornada hacer una copia de todos esos archivos en B, pues por seguridad Pues para eso vamos a crear aquí una regla Dándole a Add Donde diga Podemos seleccionar o directamente archivos o una carpeta Y voy a hacer que sea toda la carpeta Le damos a Master En nuestro caso Master va a ser A Y se va a copiar en B Le damos a Add, añadir la regla La seleccionamos Y al final de la jornada solo tendríamos que darle a Sync Sincronizar Nos da el OK Y ahora veremos como A continúa teniendo texto A Y B contendrá texto B y la carpeta A Como podéis ver Y dentro de la carpeta A, pues ya texto A Bien, esto puede ser bastante cómodo y bastante útil Si queremos hacer copias de seguridad dentro de nuestro mismo equipo, por ejemplo Ahora, también lo podemos hacer evidentemente en dispositivos externos Como es un dispositivo USB que aquí tengo Como podéis ver, aquí tenemos la carpeta C Voy a poner aquí para que lo veáis Y ahora vamos a editar esta regla Y vamos a decir Que el Master sigue siendo A Pero la copia en BDB sea nuestro dispositivo USB Que está en la carpeta C ¿Vale? Bueno, carpeta C, como podéis ver, no hay nada Vale Y entonces ahora le damos a OK Vamos a modificar la regla y le damos a Sincronizar Tardará un poco más, unos segundos más Por aquello de que es un dispositivo USB Y enseguida nos da el OK Y veremos como Ahora dentro del dispositivo USB Dentro de C Tengo la carpeta A Con texto A ¿Vale? De esta forma, al finalizar la jornada Simplemente ya, una vez configuradas las acciones que tiene que hacer Le damos a Sincronizar Y podríamos llevarnos en nuestro dispositivo USB El trabajo realizado en una carpeta, por ejemplo, en concreto O seleccionando, como ya os he dicho Un archivo en concreto Bien Esto en cuanto a lo que se refiere a Failsync Que ya veis, una utilidad muy sencilla de utilizar Una aplicación muy sencilla Vamos a ver otra que es Dropbox Dropbox, ya hemos hablado de ello en Facilure Así que voy a ser bastante rápido Me voy a extender bien poco Que puede ser Por ejemplo Bueno, se puede acceder de varias formas Una de ellas es mediante la web Esta es mi cuenta de Dropbox Recordad, son 200 MB Se puede ampliar a 250 Y bueno, tenéis aquí, por ejemplo, todos los archivos Los files Con los eventos recientes Sabéis que podéis invitar a gente a usar la misma carpeta Es decir, tener una carpeta en un servidor externo Que es Dropbox Y que la compartáis varias personas Por lo cual, el contenido lo podéis compartir a varias personas En fin, os invito también a que busquéis en Facilure Un vídeo que hay bastante explicativo sobre Dropbox Bien, pues con Dropbox, ¿cómo funcionaríamos? Yo suelo utilizarlo mediante la interfaz Más, digamos, gráfica Que se aloja dentro de nuestro root Nuestro nombre Dropbox Ahí tenemos todas las carpetas Yo he creado una carpeta que se llama D En este momento no tiene nada Si yo ahora creara un archivo de texto Como puede ser Texto D Archivo guardar como Lo pondré en el escritorio Y cojo y lo arrastro aquí Automáticamente, con todas las personas que tenga compartido Esta carpeta D Podrán tener acceso De hecho, ahora mismo, si yo accedo aquí a D A los archivos Ya está texto de RTF Subido Bastante automático Bastante instantáneo Y sirve Dropbox sobre todo Para, en cualquier lugar, por ejemplo Poder acceder a unos archivos O, por ejemplo, si estamos haciendo un trabajo Entre varios compañeros En este caso, como podéis ver Tengo aquí en mi carpeta de Facilure A las que tienen acceso Tanto yo Como Calab y Geponsu Y bueno, pues cualquier cosa que tenemos La podemos subir aquí Y acceder a ella Y actualizarla Para todos a la vez O sea, lo que antiguamente podíamos hacer Os mando un mail con las actualizaciones Entonces, tú te bajarías el archivo Lo descargarías Borrarías el que actualmente tienes Un poco más complejo Pues esto es totalmente automático Y además la interfaz es muy buena Ya que se integra en Mac Como una carpeta más de vuestro sistema Este es vuestro acceso a ese servidor Y ahora, por último ¿Cómo combinar estas dos cosas? Pues bueno Pues volvemos a FillSync Y por ejemplo Vamos a hacer Que vamos a cambiar la regla de A Y vamos a decir Que A Haga la copia En vez de En el USB Que era el último sitio Nos vamos a ir a Juan Nos vamos a ir a Dropbox Y que la hagan D Lo elijo Y pues simplemente Al acabar la jornada Por ejemplo ¿Vale? Teníamos aquí nuestra carpeta Que hemos estado todo el día trabajando Vamos a subir todo esto A Dropbox Entonces ahora le damos Sincronizar Nos da el OK Y cuando abramos Dropbox Desde por ejemplo Nuestra casa O desde cualquier otro sitio Dentro de D Tenemos esa carpeta Con todo lo que hemos hecho Texto A en este caso Además Recordad que en Dropbox Esa carpeta puede ser compartida Por más gente En fin Podéis ver que Tanto con FillSync Como con Dropbox Es muy fácil Sincronizar archivos FillSync sería más Para Un sincronizar carpetas O archivos Pues A otras carpetas De nuestro sistema O a un USB Un disco externo O algo similar Y con Dropbox Lo que nos permite Es compartir Archivos y carpetas Con más gente Que nosotros queramos Y tenerlos Digamos Alojados en un servidor En internet Un servidor externo Podemos combinar Las dos cosas Como os acabo de comentar Haciendo un FillSync A una carpeta De Dropbox Con lo cual Podréis tener acceso A esos archivos Mediante Vuestro equipo De casa Vuestro Cualquier otro equipo Que tengáis En cualquier otro sitio Y además Darle también La posibilidad De acceder A otros usuarios En fin Espero que os haya sido útil Y utilicéis Estas aplicaciones Que son bastante Bastante recomendadas A la hora de hacer Copias de seguridad Con sencillas aplicaciones Un saludo Desde Facilware.com